Yo no soy ese, vamos, yo no soy este, yo soy Manolo, pero me dice, que no ha venido, sal tú, y ahora qué, eh, a ver, eh, yo no soy ese, que tú te creías, qué buen cantante Rafael, eh. ¡Un aplauso para Rafael! ¡Qué muy bueno! ¡Qué bueno! Mira, ¿dónde están las cámaras? El Rafael cuando sale de la tele le canta a todas las cámaras que ve, yo te amo con la fuerza de mi alma, yo te amo con la fuerza de mi alma, yo. Esta canción también la canta Rocío Jurado, pero no puede poner la misma coreografía, hija mía, porque dice, yo te amo con la fuerza de mi alma, y con toda la pechonalidad se me carga, doctor, de aquí. El mago este es un fenómeno, el mago Pís lo vi en un crucero y se presentaba así. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Fuerte el aplauso, señor! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Me ha salido, cago en la leche. Me ha salido, señoras y señores, estoy acongojado, o no sé cómo estoy. El mago era un fenómeno, lo conocí en un crucero, cruzando el mar, en un barco. El pobre mago lo volvía loco el loro del capitán, mejor dicho, el capitán tenía un loro que volvía loco al mago. El pobrecito salía, nada por aquí, nada por allá, hacía aparecer no sé qué y decía al loro de donde estaba puesto, ¡se lo ha metido en la manga! Y el mago le llevaba un cabreo, hacía otro truco, el loro, ¡se lo ha sacado de la manga! Pobrecito, amargado estaba este, hasta que el barco se hundió. Y en la misma tablita apareció el loro y el mago. Y le dijo el loro resignado, ¡me rindo, mago! ¿Dónde has metido el barco? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Pues anda que no cuesta manejar el 60. Pues este mago salía al escenario y decía, ¡nada por aquí, nada por aquí y nada por aquí! O sea, nada. La paloma, oye. La paloma. ¿Habéis visto una paloma blanca, pío, pío? Es la paloma de la paella, debe estar acojonadilla. Sal, hija, si estamos entre amigos. Está restado, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso para la paloma, me cago en su padre! No pasa nada. Ha fallado el truco de la paloma, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? ¡No pasa nada! Perfecto. Obsérvense, señores, hablando del pasa-pasa. Nada por aquí, nada por aquí, nada en el banco, nada en ningún lado. Meto la mano en el bolsillo, saco un pañuelo rojo. Lo meto en el bolsillo derecho, pañuelo rojo. Y digo, y digo yo, pasa-pasa, ya ha pasado. Se ha notado, ¿eh? A mí me ha rozado, ¿eh? Está aquí, está aquí. Y ahora, como soy un mago fenómeno, digo, pasa-pasa, ya está aquí otra vez. Señoras y señores, esto me ha costado un huevo. Pañuelo, tranquilos, que ya sé que hay un mal pensado que dice, no ha pasado. Pañuelo rojo que mete, no hemos sido derecho. Pasa-pasa-pasa, ya está aquí. ¡Eh! Ha pasado, ha pasado. Y mucho mal pensado, y dice, tiene dos. Tengo más. Y este también. Bueno, vamos a ver. Esto es muy complicado. Lo meto en el bolsillo izquierdo, digo, pasa-pasa, ya está aquí otra vez. Señores, señores. No, esto es un truco muy difícil. Este es el pañuelo, ¿no? Y ahora, para que vean ustedes, pañuelo rojo, calcetín rojo. Este lo hago para ustedes, ¿no? Que sea el tónico o se joda. Entonces, no, digo, pasa-pasa-pasa, ya está aquí. Ahora sí que ya, ¿eh? ¡Ahora sí que! Ahora está aquí, ya aquí. Sí, sí, sí. Están los dos lados, ¿eh? Ven aquí. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Un monstruo! ¡Ya está! Ya está, es que con estos zapatitos, hijo, manejaré esto. ¡Bueno! Caballero, ¿cómo está usted? ¿Esta es su señora? ¿Dónde está su señora? ¡Señora! ¿Cómo está usted? ¿Me quiere usted ayudar? Se, se, se suba aquí. Vamos a dar un aplauso a esta señora tan maja. ¡Sólo está aquí! ¡Fuerte aplauso! ¡Mira qué maja es! ¡Oye! De parte en aire. No se me vaya, ¿eh? ¡Venga usted va a mi lado, que se me va para allá! ¡Ven para acá! ¿Es la primera vez que sale? ¿No te da vergüenza sacarla tampoco? ¡Hay que sacarla más a menudo, hijo! ¡Que se polían! ¡Hay que sacarla! ¿Cómo se llama usted, hija mía? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Cómo se llama? ¡Mari Carmen! ¡Muy bien, Mari Carmen! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para este pedazo de partener que tengo aquí! ¡Que se llama Mari Carmen! ¡Qué calor hace Mari Carmen, ¿verdad, hija mía! ¡Coja el micrófono como si fuera suyo! ¡Para hablar hay que hablar por aquí! ¡Salude! ¡Ahí está la televisión! ¡Diga usted! ¿Cómo que no, por favor? ¡Salude! ¡Digo, usted! ¡A mí me dice que me dice! ¡Salude! ¡Buenas noches! ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Mentirosa! ¿Cuántos pagas de teléfono, salado? ¡Muchos pagas de teléfono! Pues algo más que buenas noches dirá. Y ahora que tiene la oportunidad de decir algo, no lo dice. Espérate un momento, a ver esta rubia de aquí. ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ya, ya! Es una francecha. Bueno, estás muy bien, ¿no? ¿Y cómo te llama? Elena. Elena, lo has dudado, ¿eh? Has estado pensando, le voy a decir yo garbiña a este. Elena, muy bien. ¿De dónde eres? De aquí. ¡De aquí! ¡Señoras y señores, nació en el plató! ¡Nació aquí! Vamos a hacer un truco de magia, pero ya... Cuidado, porque yo manejo... ¡Serve! ¡Serve! Cuidado, ¿eh? ¿Va a haber cachondeo o qué, Carmen, eh? Tú tienes que hacer como que no sabes nada. Ya no lo iba a hacer más dividir para arriba, pero se cae para abajo y es una historia esto. No, ahora vamos a ver un truco mágico de los de la magia, ya estos ya como dión. ¿Quieres contar un chiste o algo para ayudarme? ¿Tú te sientes chistóloga? ¿Has contado una vez un chiste en tu vida? Vamos a contar uno. Te toco con mi varita mágica. La voy a tocar. La voy a tocar con mi varita mágica. ¡Clin, clin! Ya te he tocado. ¿Te sientes más así como graciosa? Pues pa' ti la varita, hija. Muy bien. Oye, todo lo deja igual. Te la has cargado, guapa, te la has cargado. Vamos a contar un chiste a estos señores que no se lo saben. Di tú por el micrófono. Llega una niña a su casa. Llega una niña a su casa. Y dice. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Y dice la madre. Nada, hija. Nada, hija. Pero llora. Nada, hija. ¿Así llora tú? Sí. Nada, hija. Que se han llevado a tu padre a la cárcel. Nada, hija. Que se han llevado a tu padre a la cárcel. Y dice la niña. Y dice la niña. Pero tanto dinero tenemos. Bien, Carmen. Bien, Carmen. Bien, Carmen. Bien. Ya. Ustedes no saben lo que va diciendo Carmen por lo bajo. ¿Cuándo terminamos? Ya, Carmen. Ya. Te he sacado para hacer un truco y lo vamos a hacer. Vamos a ver. El mago este que te digo yo, saque las tijeras, Carmen. ¿Lo ha traído tijeras? Pues aquí tenemos los polvitos mágicos. Echamos ahí los polvitos mágicos y ya. Los polvitos mágicos los echan los magos. Echan el polvito y desaparecen. Corte esta cuerda por aquí, clín, y por aquí, clín. Clín y clín. ¿Qué ha hecho Carmen en este momento? Joder la cuerdecita. La ha hecho tres trocitos. Uno, dos y tres. Fuerte el aplauso para Carmen. ¿Y qué es lo que voy a hacer desde mi punto de vista? Yo, anudarla. Vamos a ver cómo. Cojo y hago nudo porque soy un mago. Cojo nudo. No me sale, ¿eh? No sale. Pero no se preocupe porque lo que teníamos que hacer era, ni más ni menos que esto, señoras y señores. La cuerdecita con los lujos. Y ahora, Carmen va a soplar. Muy bien soplar. Que viene a soplar. Esta mujer sopla como de anticiclón. Muy bien. Sople usted otra vez. Pero que... Ahora mía, a mí, sopleme a mi hija mía. Ay, gracias. Bueno, entonces ahora usted que dice. ¿Van a salir los nudos que sí o que no? Claro que sí, mujer de mucha fe. Oye, lo que quieras. Una santa tienes, ¿eh? Una santa. Dice que no van a salir los nudos. ¿Cómo no van a salir, coño? ¿Cómo no van a salir? Si no soy mago. No salen porque los tengo aquí yo. ¿Cómo fue al principio? Fuerte el aplauso para Carmen, señoras y señores. Gracias, Carmen. Pueden sentarse. Y así termina la actuación. Fuerte el aplauso. Adiós a mí. Adiós. 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 Gracias.